Suscríbete y dale a la campanita. De una forma muy rápida, que tenéis por ahí el sorteo de cuatro licencias de scripts, dos anuales y dos perpetuas, así que lo tenéis en vídeos anteriores, no voy a dar más la coña, el que quiera que se moje el culo, quien quiera peces, lo de siempre. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos aquí? El SP500, que ha empezado el día un poquito, que pierde la media de 100, ha ido a la zona de soporte justo, lo ha atravesado un poquito y está empezando a rebotar. Vamos a ver, vamos a verlo en cuatro horas, ¿vale? ¿Veis? ¡Pum! ¡Pum! Bueno, no está mal, a ver si esta vela que termina en 21 minutos abraza la siguiente y puede empezar a subir, ya veremos, ya veremos, a ver si hoy el mercado tiene un poquito más de ánimo que tuvo ayer. Y además, esta noche hemos tenido una trampa para toros. Bueno, ayer fijaros que un 2,60 terminó perdiendo nuestro amigo el índice Nasdaq. Y bueno, tenemos al DAX hoy más o menos plano. Más o menos plano. Veamos aquí una vela verde, no nos confiemos, confiemos más bien del numerito que vemos aquí a la derecha. Así que bueno, eso es porque ha abierto con un gap y ha empezado a crecer, entonces por eso se ve la vela verde. Verde es falsa. Bien, bien, importante. Bitcoin, vamos al señor Bitcoin. Está a Queen. Esta noche que ha pasado. ¡Ay, Dios mío! Ayer que parecía que ya nos íbamos para arriba, pero no iba a ser una W en condiciones. Entonces ha dicho, ¿para qué? Si no voy a hacer una W en condiciones, ¿para qué voy a subir ya? Mejor hago una trampita a todos estos que quieren ya, que se han puesto en largos. Me pongo en corto y me los fulmino. ¡Ay! No sé, pero ¿qué porcentaje ha sido? Un tres y pico. O sea que a partir de 15x más o menos para arriba. No, un poquito más. Un poquito más. Los 25x se los ha fundido. Si no tenían stop-lob y esas cosas, evidentemente. Y aún así hablan saltado de stops, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, bueno, importante eso. Por otro lado, la dominancia de Bitcoin. Hoy, ¿qué está haciendo? En una hora no vamos a diario. ¿Vale? Sigue subiendo. Vamos a tener que ampliar esto un poquito. Sigue subiendo. Está encontrándose con la media de 50, que fue la que le mandó la última vez para abajo. Vamos a ver si esta vez puede con ella. Si puede con ella, ya sabéis que el objetivo tiene 1, 2, que coincidirá con la media de 100 cuando llegue. En su momento, seguramente. Vamos a ver si sigue rebotando así, hacia arriba. Ya sabéis que yo soy de la opinión de que me gustaría que bajase, pero creo que va a rebotar y va a rebotar hasta esta línea. Hasta esta línea. Pensaremos que rebotar hasta ahí y rebotar hasta esta línea caerá. Las oilcoins subirán y comeremos perdices siendo muy felices. Como en los cuentos. Bueno, ya veremos. De momento Bitcoin sigue igual. Es decir, no ha cambiado absolutamente en nada el análisis de ayer al de hoy. Tiene que hacer su W. Creo yo, si no consigue hacer la W y perdemos la zona de 40 Kini, pues nos vamos para abajo. O sea, no hay más. No penséis que esto funcione de otra manera. No, no. Si perdemos estos mínimos, que tenemos aquí, con este, que coincide más perfectamente las mechas, son la pera limonera. Nos vamos para abajo. Nos vamos abajo. Ya veremos a ver qué es lo que hace, qué es lo que quiero hacer. De momento, si no voy a hacer el frente. ¿Qué pasó ayer que era interesante? Jodo, pues lo que decimos siempre, volumen. ¿Vale? O sea, si tenemos estas dos velas, que bajó, tenemos esta, que subió el precio y bajó el volumen. Tenemos esta supervela, ¿vale? Que el volumen fue una castaña, pues lo más fácil es que nos vayamos para abajo, porque fuerza, fuerza, lo que se dice fuerza, no tenía. Tenía menos fuerza que el pelo de eso que se decía antes, que ahora no se puede decir. ¿Sabes? O sea, no había chicha. Entonces, bueno, necesitamos bajar a buscar más dinerito. Si hoy lo encuentra, pues ya veremos de momento la vela que estamos ahora de cuatro horas. Fijaros que el recorrido de momento que tiene, tiene ya más de la mitad o la mitad de volumen que la vela de cuatro horas anterior. Bueno, eso no es malo, pero tampoco nos dice nada de todo el mundo. Es decir, fuerza no hay, lo que dije, tiene que salir con una vela de verdad y sin volumen no vamos a ningún lado. Por mucho que esta vela sea de un uno y medio, fue casi prácticamente de un dos por momentos, no, no nos vale. Ya dije que tenemos que rondar velas de un 5%, así, hombre, una de un dos y otra de un dos, pero con volumen, pues sí. Pero así, pues no, así como comprenderéis, no vamos a ningún lado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este proceso sí es bueno porque de un aburrimiento, ¿vale? Bajo, no tengo volumen, no hay gente que venda. Me compro, sube el volumen y sube el precio. Compro, sube el volumen, sube el precio. Y a partir de aquí, ya en el momento que baja, ya deja de tener fuerza y nos vamos para abajo otra vez. Necesitamos más chicha que todo esto de lo que estamos viendo. Mientras no se vea, no vamos a ningún sitio. Bien, ¿qué pasa con nuestras acciones tokenizadas? Hoy parece que empiezan a responder un poquito. Muy, muy poquito. Esto es normal, van despacito. Biontech 0.39 después de la castaña que se metió ayer. Pues fíjate, al final un 13%, casi un 14%. Tremendo, o sea... Le están dando sopa con ondas a las farmacéuticas. No importa porque subirán. Es decir, esto es como todo. Ahora, o es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy os doy sopa con ondas. Mañana en cuanto salga otra cepa que van a hacer, la publicidad. Como son los medios de comunicación así, o lo haces a lo bestia o no vendes nada. Pues aunque sea una mierda y cepa, ¿vale? Pues van a venderla a tope y esto rebotará. De todas formas, está en sobreventa. ¿Veis la última vez que estuvo en sobreventa? El rebote que metió. Esta otra vez, que no llegó a tanto, pero el rebote que metió. Y estamos abajo, ¿vale? Con lo cual, en cualquier momento, fijaros, esta otra vez, el rebote que metió. Vamos a ver cómo lo hace. Esperamos que yo con cualquiera de estas me conformo. O sea, claro, es que aquí el 50% pues no está. Nada, nada, nada mal. Tesla Bitcoin. Interesante. Como está Bitcoin, como está, pues Tesla sube frente a él. Ya está. Está en esa zona del TP1. Haciendo penitencia hasta que consiga llegar al TP2. Ya veremos a ver en qué momento lo logra. Vamos con las altcoins. Las altcoins de momento, pues evidentemente, si tenemos a Bitcoin, como está la dominancia subiendo tanto, pues ¿qué pasa? Pues que las altcoins siguen yendo al carajo. Lo que digo siempre, todo lo que baja puede bajar más de lo que pensamos. Aunque fijaros, por ejemplo, Tita. Con la que está cayendo y lleva dos días seguidos verde. Esto es bueno. Sigue buscando el terminar esa ida hasta el punto de los 5 y medio. Bien, bien por su parte. Bit2Me ya era hora de que hiciera algo, pero vamos, como si no hubiera hecho nada. Es decir, castaña, castaña total. ¿Qué más tenemos así interesante por aquí? Bueno, pues nuestro querido Monero, también. Monero, te da dinero. Los LiveDigate, subiendo 0.69. Cartesi. No, estos Kratos, CRT. Muy bien. Está haciendo un buen movimiento. Fijaros que ayer cerró por encima de la EMA20. Hoy ha intentado tirarla. No han podido y está ya por encima de la EMA20. Con lo cual, lo normal es que ataque a nuestra línea Nitro. Muy bien. Además, en esta zona plana que hizo aquí, pues posiblemente el ataque hoy. Vamos a ver qué tal lo hace al final del día. Y bueno, pues el resto, pues Mina, los Shiba 2, las Velas, 1.4, STX. Esto por la parte más negativa no es demasiado. Porque la verdad es que no es ninguna... Bueno, aquí ya sí. Ya tenemos un 9. Hart sigue aquí con la suya después de la que hizo ayer. Pues bueno, ahora se lo va a comer. Pero tuvo un volumen de intercambio brutal. Al final, bueno, pues... Aave, qué pena, porque ayer estaba de maravilla, sorprendiendo a todos. Diciendo, ostras, qué bien estamos. Y al final, nada, pues, pum, para abajo. Para abajo, vamos a ver si pierde este mínimo o no. Porque puede estar haciendo máximo, mínimo. Y esto sea parte de un camino hacia un máximo. Lo importante es esta línea de tendencia que tiene aquí. Es a donde tiene que llegar. Tiene esta zona de soportes en 170. Más o menos, ¿vale? Que es donde, bueno, pues debería de hacer su freno total. Vamos a ponerlo a esta altura. Un poquito. 158, ¿vale? Por estos mínimos, este y este. Aunque la zona, como zona, es más amplia hasta este toque que hay aquí, ¿vale? Lo importante es la línea de tendencia. Esa línea de tendencia que ya lleva 1, 2, 3 y 4 toques. Tiene que ir a romperla y reventarla. Vamos a ver cómo termina el día hoy, ¿vale? Porque esta vela que está haciendo... Puede ser, puede ser, que simplemente esté testeando esta zona y tire luego hacia arriba. Vamos a verlo. Cada games, sufriendo, sigue sufriendo. Está en zona de soporte, nuevo soporte. ¿Puede caer? Sí, por supuesto. No le ha salido todavía ni siquiera la media de 200, pues que andará por ahí rondando. Estará rondando esta parte de aquí, ¿vale? De los 0,21. Pues vamos a ver. ICP, CABA. Ha perdido este soporte también. Bueno, el soporte en realidad más interesante está justo donde está ahora. Es decir, aquí. ¿Vale? Estos cierres que hay aquí. Con este apoyo que hay aquí. Bueno, pues está justo en ese punto. ¿Ves? Aquí tenemos más cosas, aquí más cosas. Vale. HDR al soporte también. Está teniendo mucho el soporte, ¿veis? Media de 200 con soporte. Buena zona de confluencia para intentar rebotar desde ahí. Tezos, tres cuartas de lo mismo. Soporte. Si pierde este, evidentemente, es tan antigua que vemos aquí. Este no vale para... No sé por qué está aquí. Fuera. Pues está en esa zona de soporte de todas estas mechas. Vamos a ver si la aguanta junto con estos puntos. Ahí, bueno. Más o menos. Cadena. Cadena está bastante bien y está entrando en zona de compra. ¿Vale? Para mí, y vuelvo a insistir, toda esta zona entre los 7,60 hasta los 5,94, 6 es zona de compra. Ya está entrando. Ya se está viniendo a esta zona de sobreventa. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y yo, pues, empezaré posiblemente a comprar en torno a 6,7, una cosa así. Pero tengo que verlo todavía que termine de llegar a esa zona. ¿Vale? Porque quiero ver cómo está nuestro querido RSI en ese momento, cómo está el resto del mercado. No empezar desde aquí. Bueno, si fuera a lo mejor Bitcoin, pues te diría, bueno, sí, pero no me importa. Porque si me lo como, lo aguanto y ya está. Pero una altcoin no me la quiero comer durante más tiempo del necesario. Wang. Wang. Que ayer parecía que respondía bien. Hoy se ha venido abajo, está perdiendo la EMA 20. A ver si se apoya en ahí y la recupera. Que todo es posible. Igual que hizo aquí. Es lo mismo que hizo aquí. Y pueda rebotar y hacer esa quinta onda que le falta ahí. Porque tiene 1, 2, 3, 4. Nos falta 1, 5. Tezos San. ¿Qué fue de San? ¿Cómo va San? Apoyándose en la media de 100. Justo aquí tiene una zona de soporte en los 4. En confluencia con la media de 100. Bueno, pues podría ser una zona de rebote. Pero, pero evidentemente más interesante es esta otra zona de soporte en 3, 27. Tienen que seguir cayendo aquí. Esto parece. Eso es lo que parece. Luego ya veremos qué es lo que hacen. Porque hace lo que les dé la gana. Compound. Compound o sin pan. Esto es zona de soporte en teoría. Pero si no se vendrá al punto de pivote inferior que es en 128. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay cosas aquí un poquito. Aquí sí. Esto sí es. Quedarte. Puede que haga aquí un doble suelo. Y vuelva para arriba. Ya veremos. Hecho una falsa salida sobre la línea de tendencia. No ha podido. Porque el mercado se ha venido abajo. Pues a intentarlo otra vez posteriormente. Bueno. En tema de altcoins contra bitcoin. Tenemos en la parte negativa. Abuso un protocolo. Hoyo castaño. 20%. Huelo. Tremenda. Tremenda. Tremenda torta. Pidex. Hark. Ya lo hemos visto. Aave. Liderando ahí. Pero bueno. Ahora está en esta zona verde. Que es una zona de soporte completa. ¿Veis? Desde este apoyo. Pues toda esta zona que comprende esa zona. Pues puede estar jugando ahí un poquito. Para luego ir arriba. Así que es cierto que parece que está haciendo una M. Y se puede venir abajo. Pero bueno. Ya lo vamos a ir viendo. Si se viene abajo. Pues ya compararemos más abajo. Y bueno. Es que son todo por debajo del 5. Ya muchas. Muchos hay acumulado. Los he visto. Estoy subiendo un 13%. Dockler. Tita. Bien. Haciendo lo mismo contra. Contra el Bitcoin. Recordáis que aquí vendí una parte de Tita. No. No le. No le he vuelto a entrar más. Depende de cómo vea. Puedo mejorar la posición que tengo. Pero tengo. Tiene que caer más. Si no cae más. No me interesa. Porque lo que venía arriba. Fue muy poquito. Un poquito. Monero. 340. Pues está queriendo hacer. No sé si una M. Voy a rebotar de aquí para hacer un canal. Ya veremos a ver. O una cuña también puede hacer. Pirey Chain. Engine Coin. Nada. Poca. Poca chicha. Poca chicha tenemos. Tenemos por aquí. No hay. No hay nada que rascar. Está el mercado muy tonto. Y hasta que no termine Bitcoin. Decidir lo que quiere hacer. Y lo que va a hacer. No hacemos absolutamente nada. De momento la vela de 4 horas. Sigue siendo buena. Va por la mitad de su camino. Y va por más de la mitad del recorrido. Intentando recuperar la zona inferior del Golden Pocket. Quizás de aquí pueda valer. O necesite toquetear. Yo creo que tiene que toquetear. La zona de 40 y medio. Si no. Es que en diario tampoco hemos tocado la zona de sobreventa. De momento nuestra línea roja. Es una línea importante. En el tiempo de rebote. Veis que aquí se apoyó. Entonces puede ser que sea la zona final de rebote. Pero no las tengo yo todas conmigo. Ni mucho menos. Como este señor le da por aburrir a todo hijo de vecino. Unas veces nos mata por pánico. Y otras veces por aburrimiento. Y pues ahora está intentando decir. Voy a ver si les aburro aquí. Y los machaco. Pero es que el resto del mercado está con miedo también. Entonces es normal. Los inversores no tienen prisa. Es decir. Lo que decimos siempre. Ya son ricos. No tienen prisa. Por decir. Entro, salgo. Ven. No tengo que estar dentro. Para nada. Buscaré una mejor oportunidad. Y además como ni siquiera lo hacen ellos. Lo hacen sus gestores. Pocos son los que ellos dicen. Venga voy a hacer aquí un poquito. Voy a tontear. Y normalmente si lo hacen. Suelen perder dinero. Vale. Pero el resto son gestores. Se lo hacen. Que mueven grandes cantidades. No solamente lo suyo. Lo ven mucho más. Entonces son ballenas. Que pueden hacer que el mercado siga cayendo. Y siga diciendo. Bueno. Pues vamos a aburrir a estos pobres tristes. Que tienen aquí cuatro perras en Bitcoin. Y a partir de ahí. Pues ya veremos. En fin. En definitiva. En una hora intentando hacer una vela bastante bonita. A ver si consigue hacer algo que sea significativo. Pero que no sea esto. Que no sea esta castaña. Vale. Y que realmente veamos un poquito de fuerza en la subida. Y sobre todo que la veamos reflejado en tempos mayores. ¿Vale? Tempos mayores me refiero a verlo reflejado en cuatro horas. Porque si en cuatro horas no vemos fuerza. No vamos a ningún sitio. Así que chicos y chicas. Esta tarde nos vemos. Haced vuestras peticiones. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!